La polina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque son sus... Tocayo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué haremos hoy? Es una buena pregunta, tratar de conquistar el mundo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy? No lo sé, no tengo la menor idea, me imagino que vamos a hacer el repaso, ¿no? Me imagino que vamos a hacer el repaso. Sí, el repaso, quiero que vayan al repaso, porque creo que ya terminamos todo, terminamos todo lo que es el avance, creo que no faltaba nada, el día martes lo terminamos. Si falta algo, no sé, lo pueden pedir, ¿ya? Pero algo debemos de hacer, salvo que Katie nos diga que eso era libre, ¿no? Que igualito me lo van a pagar, todo bien, yo feliz. Víctor, tranquilo, 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 no, hora libre. Esa vaina le gusta a ustedes, ¿no? Al toque. Ya, vayamos al repaso entonces, vayamos al repaso. Ojo, el día martes, la clase del día martes y la de hoy, no le voy a pasar las fotos, me gustaría que ustedes le pongan, le tomen las fotos, porque no tenemos diapositivas, ¿no? Generalmente va acompañando las diapositivas. Ahora, ustedes tienen las fotos del día martes, ¿le tomaron foto o no le tomaron foto? En tu cuaderno está, ¿sí? En su cuaderno, ya, muy bien, muy bien. Entonces ya no les mando la foto, ya no les mando la foto de ese día. O sí. Vilma, ¿sí? ¿Segura? Ya, a ver, por si las moscas. Le voy a mandar la foto. ¿Sí? Uy, pero se les envía solamente a Camila. Pero de ahorita se las mando a todos. No, porque ya comienzan con, ¿cómo que preferencias? No, solamente que estaba puesto. Ya comienzan ustedes, ya. Los ofendidos. Los ofendidos. A ver. También, Nicolás. ¿Qué les pasa hoy día, chicos? En el otro salón también dije que editaba en otra academia y se molestaron, se indignaron. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Sí, Camila, era para todos. Primero te la envié a ti nada más. ¿Y cuál es el problema que le envíe solamente a Camila? Ya, asúmanlo. No hay problema. A ver. No le gusta compartir. Ya, ya envié las fotos, ya envié las fotos, chicos. Eso fue del día martes. Del día martes. ¿Me acordó? Del día martes. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. ¿El repaso les parece? ¿El repaso? ¿El repaso? A ver, déjenme buscar el repaso. A ver, déjenme buscar el repaso. A ver, déjenme buscar el repaso. Gracias. 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 Ya, ¿lo ubicaron? Yo no lo encuentro. Gracias. 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 Asmín, ¿cómo que repaso o avance? Que he dicho hace rato, repaso, y el avance ya lo hicimos. A ver. Gracias. 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 ¿Cómo hacemos? ¿En orden? ¿Ustedes quieren elegir? ¿Qué hacemos? A ver. Aprovechen. Estamos de oferta. Ustedes deciden. ¿En orden? Ya. Bueno. En orden. Listo. Problema número uno. Problema número uno. Se tienen las fracciones. Se tienen las fracciones 5 sextos, 18, 36 y 5 tercios. Se divide la fracción propia y reductible. ¿Cuál es la fracción propia y reductible? ¿Cuál es la fracción propia y reductible? No es 5 tercios. No es 5 tercios. No es 5 tercios. No es 5 tercios. ¿Cuál es la fracción propia y reductible? 5 sextos. 5 sextos. Muy bien. Muy bien. Se divide entre la fracción impropia. ¿Cuál es la fracción impropia? 5 tercios. ¿Cuál es la fracción impropia? 5 tercios. O sea que 5 sextos lo voy a dividir entre 5 tercios. A ver. Y ahí vamos a operar. Los intercalados se pueden simplificar, ¿no? Y acá también la pregunta es ¿Cuánto queda? ¿2 o 1 medio? 1 medio. 1 medio. 1 medio, ¿sí o no? 1 medio. 1 medio. Entonces, vamos a ponerle clave ahí porque no hay clave. No hay clave. ¿Recuerda? Ponle ahí 1 medio. ¿Todo bien? Oye, despierta. No se recuesten en su manito. Se van a quedar dormidos. Sí, a ti te digo. Tú que te ríes. Ya, a ver. Todo bien, todo bien. Muy bien. La seguimos. Ya, voy a poner en todas las fracciones, todas las relaciones que nos dan el problema número 2. ¿De acuerdo? Para ver cuál, cuáles son verdaderas. ¿De acuerdo? Cuáles son verdaderas. 3 cuartos mayor que 8 doceavos. 12. Luego te dice 17 sobre 116. 18. ¿Está despierta Helen? ¿Está segura? Qué bueno, que voy a tenerla por acá, señorita Helen A ver, a ver 3 octavos mayor que 5 doceavos Sí, sí, qué bueno que nos visite de vez en cuando A ver, 29-105-6-28 Últimamente más presente, sí, sí, claro Menos por ratito, pero sí, me parece bien A ver, listo, chicos Vamos a ver cuál de esas opciones es la correcta Ahora, nosotros hemos visto esto antes El día martes de la semana, no, no, no El día viernes de la semana pasada ¿De acuerdo? ¿Cómo comparamos fracciones? A ver, ¿cómo comparamos fracciones? Las vamos a dividir Dígame algo, me siento muy solo A ver, dígame algo ¿Sí? ¿La dividimos? No, en aspa, señor Aspa Excelente, en aspa Siempre que, mira, si comparas dos fracciones Simplemente lo multiplicamos en aspa ¿De acuerdo? No te hagas problemas Entonces acá, por ejemplo Ah, pero nosotros podemos simplificar si quieres ¿No? Cuarta, cuarta, 3 por 3, 9 9 mayor que 8, es cierto 9 es mayor que 8 Ahora, 58, 58, 2 30 mayor que 17, es cierto ¿De acuerdo? Es cierto Acá 36 menor que 35, también es cierto ¿Sí? Así es Muy bien 36 menor que 35, sí, es cierto también, ¿no? Ya Ahora, el otro Cuarta por acá 2 Cuarta por acá 3 9 mayor que 10, no es cierto ¿De acuerdo? 9 es mayor que 10, no es cierto Acá, 21, 21 5 30 menor que 29, tampoco lo va a ser ¿De acuerdo? Tampoco lo va a ser Muy bien Profesor, ¿podría repetir en la fracción de 6, 7 y 5 sextos? Allá, ¿qué hacemos? Ah, no Vi el símbolo al revés 36, 35 35, 35 es mayor que 36 La respuesta es no ¿De acuerdo? La respuesta es no ¿Sí? Ahí está el ejercicio número 2 ¿Cuántas opciones? Sí, sí, no, yo lo había leído al revés el simbolito Este, Milagros, gracias ¿Dónde está Milagros? Ya no lo vemos a Milagros tampoco A ver Simplemente la respuesta serían 2 ¿No? 2 opciones son Estoy despeinada Wow, yo estoy recontrapeinada ¿No? No importa chicos, ya les he dicho No tengan roche Así lo mandaron al mundo Sin maquillaje A ver Vamos a ver Vamos a ver el problema número 3 El problema número 3 El problema número 3 ¿Qué dice el problema número 3? La cantidad de fracciones propias y reductibles ¿Qué es una fracción propia? Recordemos ¿Qué es una fracción propia? Denominador mayor que el numerador Muy bien, muy bien ¿Y qué es irreductible? Vimos No se puede simplificar No se puede simplificar Excelente, excelente Muy bien, Pessy Muy bien, muy bien Ya, entonces Propia e irreductible con denominador 18 ¿Cómo lo vamos a plantear? Propia e irreductible con denominador 18 Ahí está ¿Sí? Mayores que un sexto Mayores que un sexto Muy bien Ya Entonces ahí vamos a sacar dos cosas importantes Mira Bueno, obviamente se puede simplificar Pero antes de simplificar Antes de simplificar Vemos lo siguiente ¿Cómo es propia? Ah, tiene que ser menor que 18 ¿Tú qué dices? Chicos Como es propia Tiene que ser menor que 18 Ya Ahora ¿Sí? Juan Diego Juan Diego, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Hace frío por ahí? ¿Por Surco? ¿Sí? Por Surco Ya, muy bien ¿Está bien? A menor que 18 Porque la fracción es propia ¿Sí o no? Es propia Y ahora sí nosotros podemos Y decimos Y decimos que A El 3 pasa para acá Y A sería mayor que 3 O sea, lo ponemos de frente En una sola En un solo Este intervalo ¿De acuerdo? En un solo intervalo ¿Todo bien? Entonces, ahí Vamos a ver los valores Que pueda tomar ¿No? Los valores que pueda tomar El A Ya ¿Qué valor O qué valores No podría tomar el A? No podría tomar el A Múltiplo de 3 Múltiplo de 3 Y los pares ¿Sí o no? Mira Para que tú veas Qué valores No puede tomar En tu mente O si quieres En tu hoja Descompone el 18 El 18 se descompone Como 2 Por 3 al cuadrado ¿Sí o no? Fíjate en las bases 2 y 3 Tu número No tiene que ver Ni mitad Ni tercia ¿De acuerdo? Ni mitad Ni tercia ¿Estamos bien? ¿Estamos todos de acuerdo? Muevan la cabecita O digan no ¿Sí? Ya ¿Todo bien entonces? La verdad que se extraña Se extraña Los cartelitos de Camila Pero ya volverán Ya volverán ¡Ahí están! Ahí están Muy bien Kiara ¿Qué quieres que repita Kiara? Simplemente digo que Cuando quieres saber Qué es lo que no debes tomar ¿Por qué? Esto de acá Es propia Es irreductible O sea que hay 18 No tiene que tener nada que ver No tiene que tener nada en común 18 se descompone Como 2 por 3 al cuadrado O sea que vas a descartar todo lo que tenga mitad Y tenga tercia ¿De acuerdo? Como el 18 se descompone como 2 por 3 al cuadrado Vamos a descartar todo lo que tenga mitad y tenga tercia ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver los valores A ver Si no tiene mitad Descartamos los pares ¿No? Y comenzamos Sería el 5 El 7 El 9 No porque tendría tercia Y no debe tener tercia El 11 El 13 ¿No? El 15 No Obviamente 17 17 ¿Cuántos serían entonces? ¿Cuántos serían? Porque te preguntan ¿Cuántos son? ¿5? 5 fracciones ¿De acuerdo? Serían 5 fracciones ¿Estamos bien con eso? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo es aquel que es mayor que 3? Sexta, sexta 3 3 por 1 3 A es mayor que 3 ¿Sí? A es mayor que 3 Muy bien Brianna Estoy diciendo eso ahorita ¿No? ¿Por qué pongo esto? Sexta, sexta 3 Y 3 Pasa para acá A mayor que 3 ¿Por qué menor que 18? Porque es fracción propia Y si es fracción propia El numerador Es menor que el denominador ¿Sí Brianna? ¿Todo bien? ¿Segura? Perfecto Usted también está con su chullito Creo, ¿no? Voy a poner el mía también Un ratito voy a poner la casaca Porque en realidad está haciendo bastante frío Y ya me dieron frío ustedes con sus chullos también A ver Ya, vamos a ver el problema número El problema número 4 El problema número 4 Este Te habla de Fracciones irreductibles Cuyo numerador es 40 El numerador en este caso Es 40 ¿No? El numerador es 40 No conocemos el denominador Pero dice que esas fracciones Están comprendidas entre 5 novenos Y 8 novenos Bueno, acá El 5 novenos estará por acá Y el 8 novenos estará por acá Porque 5 novenos es menor que 8 novenos ¿Por qué hago esta aclaración? Porque a veces te lo dan en un orden Pero no necesariamente de menor a mayor O de mayor a menor Tú tienes que discernirlo En este caso es fácil, ¿no? 5 novenos es menor, obviamente, que 8 novenos Pero no siempre te lo van a dar De menor a mayor Tú tienes que darte cuenta de eso ¿Sí? Muy bien Entonces tenemos ahí ese intervalo De las fracciones Y cómo lo vamos a trabajar Cuando está en el numerador La incógnita no hay problema Eliminamos los denominadores Cuando está en el denominador La incógnita Solamente para asegurarnos Vamos a trabajar por partes ¿De acuerdo? Trabajo acá primero ¿No? Trabajo acá primero Y mentalmente A ver Quinta, quinta 8 9 por 8 72 Y el B pasa a multiplicar acá B es menor que 72 ¿Están todos de acuerdo con eso? Mueven la cabecita ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto Perfecto Matías ¿Dónde está Matías? Matías nunca Hasta ahora no Beba Matías A ver Hola, ¿qué tal? Repetimos Acá simplemente, ¿no? Quinta, quinta 8 9 por 8 72 Mayor que B 72 Mayor que B No tengo cámara Chample Es un problema ¿No? Sí, ¿no? ¿Cuánto está en la cámara, chicos? A ver Ustedes que han averiguado En Mercadolibre.com ¿No? Está más o menos, ¿no? Está más o menos 100 lucas Está una cámara Sí, más o menos Por ahí, ¿no? No se compren las cámaras De 20 soles Por favor Porque hay cámaras De 20 soles Pero van a ver Todo pixeleado Y se le va a prender Muchas gracias, Fernando Por esa experiencia, ¿no? Muy bien La seguimos La seguimos Ahí Octava, octava 5 9 por 5 45 B es mayor que 45 B es mayor que 45 Dice que es una fracción irreductible No se puede simplificar Claro Si es una fracción irreductible No se puede simplificar Tiene mucha razón Pablo ¿Sí? Está bien Todavía no vemos esa parte Pero sí tiene razón ¿Ya? Entonces tenemos acá Tenemos acá El intervalo ya completo B es mayor que 45 Pero menor que 72 ¿De acuerdo? B es mayor que 45 Pero menor que 72 Ahí ya tengo un único intervalo Entonces ahora voy a ver los valores Voy a ver los valores ¿No? Entonces digo acá Por ejemplo Como tiene que ser irreductible Porque no te dice que es propia Te dice fracción irreductible Nada más No te dice que tiene que ser propia Aunque lo podíamos deducir Pero no importa Vamos a ver acá Ya tenemos el intervalo Veamos los valores Si 40 ¿Cómo se descompone? Ni mitad ni quinta Muy bien Porque 40 es 2 al cubo por 5 ¿De acuerdo? 2 al cubo por 5 No debe tener ni mitad ni quinta ¿De acuerdo? No debe tener ni mitad ni quinta Muy bien Entonces Comenzamos A ver Descartamos los pares Y vámonos a los impares Que no tengan quinta 47 49 51 53 57 59 59 ¿De acuerdo? 61 61 61 61 63 67 ¿No? 69 Y 71 ¿Están de acuerdo con eso? A ver ¿Están bien puestos? 63 ¿Por qué? ¿Qué ha sido? Carlos Eduardo ¿Dónde? El 40 ¿Cómo va a ser 41 Mayor de 45 Carlos Eduardo Del Alba? ¿Cómo se te ocurre? La tecla La tecla Ah ya Sí Está bien La tecla No El internet quizá falló Mandó datos equivocados Muy bien Listo ¿Todos de acuerdo con esto? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Geraldine El 46 Geraldine Geraldine No pueden ser pares Porque es fracción irreductible 11 ¿Cuáles serán las condiciones? Condiciones Condiciones Esta es la única condición Que nos dan Y de acá sacamos esto Y de estos dos Sacamos esto Y Ah Las condiciones para que sean irreductibles Si me preguntas eso Es que acá El B No puede tener ni quinta Ni mitad Porque el 40 Tiene quinta Ni mitad ¿De acuerdo? No puede tener ni quinta Ni mitad Muy bien Bacán Ya La seguimos Problema Número 5 Problema Número 5 Dice La fracción equivalente ¿Qué es una fracción equivalente? ¿Qué es una fracción equivalente? Pesci Toca yo Creo que Pesci No es la definición De fracción equivalente Más bien todo lo contrario Sus elementos no son Pesci Pero estás hablando De una reductible Sí Una fracción equivalente Es aquella que A numerador Y a denominador Lo vamos a multiplicar Por algo Constante Por una constante Sí Por una constante ¿Todo bien con eso? ¿Sí? Ahora A la fracción De la ejerción anterior A Fernando Sí, sí, sí Es corrupto A ver 32 sobre 144 32 sobre 144 Quiere una fracción equivalente Ahora Lo primero que tienes que ver Lo primero que tienes que hacer Cuando te hablen de fracción equivalente Es simplificar Si es que se puede Pregunta En 32 sobre 144 Se puede simplificar O no se puede simplificar Y si se puede simplificar ¿Qué tienen en común? Así es Sí se puede simplificar Con los segundos ¿Qué tienen en común? 32 y 144 Háblame Cuarta Más arriba Octava Octava Más arriba Deseava 16ava Muy bien 16ava 16ava 32 2 16ava D 144 A ver La tabla del 16 9 Ahí está ¿De acuerdo? Ahí está Entonces Esto sería 2 novenos Pero como es equivalente A ambos le vamos a poner El K ¿De acuerdo? A ambos le vamos a poner El K ¿Todo bien? ¿Todo de acuerdo? Vilma ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto Muy bien Entonces ¿Qué más te dice? La suma La suma De sus términos Es 154 La suma sería 11K Que es 154 Por lo tanto K vale 14 K vale 14 Y lo que se está pidiendo Es la fracción Sería 2 por 14 28 Y 9 por 14 126 28 sobre 126 Evelyn Muy bien ¿De acuerdo? ¿Todo de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces mira Moraleja Moraleja Si te dicen una fracción Es equivalente a Cuando ya te dicen equivalente Lo primero que tienes que ver Lo primero que tienes que ver Es que se puede simplificar o no Simplifícalo Simplifícalo todo ¿No? Ahora Si es que no lo haces No es que el problema no va a salir Por si acaso El problema sí va a salir Solamente que la K Te va a salir una fracción Si es que no lo simplificas La K Te va a salir una fracción Te pongo el ejemplo Si le ponía 32K Y 144K La suma hubiera salido 176K 176K es igual a 154 El K hubiera salido Una fracción ¿De acuerdo? El K hubiera salido una fracción Pero la reemplazas Y te va a salir igual ¿No? Pero para evitar ese pequeño trauma Porque salgo no bien la fracción Y ya No lo van a hacer Mejor simplifica todo Lo que puedas simplificar Profes Profes Dímelo Vilma Saca 11K Porque ha sumado 9 más 2 ¿Cierto? ¿O me equivoco? Ahí, ahí, ahí Gracias, profe La misma para ti, Fernando Simplemente Hemos 2K más 9K Dice que la suma De los términos 11K Es igual a 154 Por eso lo ponemos De esa manera ¿Estamos bien? ¿Todos de acuerdo? ¿Era la suma De los términos? Así es La suma de los términos Muy bien ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Ninguna? No hay respuesta La respuesta está en fracción Brianna, ¿Pero qué te están pidiendo? Te están pidiendo fracciones Pues La fracción equivalente No Sería 2 por 14 Y 9 por 14 Chicos Hoy día han amanecido Un poquito Friolentos ¿No? Sí, la verdad Es que yo también Estoy un poco oído ¿No? Así que si hago cualquier Estupidez Por favor, discúlpeme ¿No? O digo cualquier cosa Hoy día Puede ser amanecido Así, medio raro ¿Ya? A ver Creo que todos ¿No? Es por el frío Es por el frío Milagro Sí, Jerezín Es por el frío Así es Ya, vamos a ver las 6 Vamos a ver las 6 Determine la fracción equivalente Otra vez fracción equivalente A 2 novenos A 2 novenos Si te dicen una fracción equivalente A 2 novenos Primero Preguntarnos si se puede simplificar algo La respuesta es no No se puede simplificar nada Por lo tanto Le ponemos de frente Constantes De acuerdo De frente le ponemos la constante Ahora dice que el numerador Está comprendido entre 15 y 35 El numerador está comprendido entre 15 y 35 Entonces K sería mayor que 7, algo Y menor que 17, algo ¿Estamos bien con esa apreciación? ¿Sí? Ahora Esto de acá es para el numerador Para el denominador El denominador me dice que está entre 50 y 75 Ahí está Entonces le vamos simplificando Y sería K estaría entre 5, algo Y 8, algo ¿De acuerdo? Muy bien Ahora Tenemos dos intervalos Para una misma constante ¿Cuál es el intervalo adecuado? ¿Qué intervalo está bien? A ver ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El del denominador El del denominador El cano debe ser constante O sea El denominador En que está comprendido De 50 a 75 Solo hay un valor ¿Solamente hay un valor? Sería 7 Sería 7 ¿Y por qué no 6? 6 y 7 ¿Y por qué no 8? Porque es menor Ah no Son 8 también Son 3 valores Ya Ahí está Mira Si tenemos esa duda Que es lo más lógico ¿De cuál es el adecuado? Los dos Tiene que ser constante No voy a estar buscando En cada uno de ellos El valor que se repite Como dice Geraldine Sino de frente Para evitarme eso Estar poniendo todos los valores Y buscar el que se repite ¿Qué voy a hacer? Entre los dos menores Elijo el mayor Entre los dos menores Elijo el mayor Y entre los dos mayores Elijo el menor ¿De acuerdo? Entre los dos mayores Elijo el menor Son dos números Que se diferencian en 2 ¿No? Son dos números Que se diferencian en 2 Y Y Están Este Multiplicando Su resultado Su multiplicación es 24 Dos números Que se diferencian en 2 Y que multiplicados Dan 24 ¿Sería el 4 y el 6? ¿Sí o no? El 4 y el 6 Por lo tanto A valentía ¿Sí? A vale 3 Simplemente nos sacas de la ecuación ¿No? Ahora si quieres hacer cuadrática Bacán No hay problema Pero hay que evitar eso Ya ¿Qué te piden? Allá la fracción original Si A vale 3 La fracción sería 3 sobre 4 ¿De acuerdo? 3 sobre 4 Muy bien Vemos la 9 Vemos la 9 La 9 Ojo Voy a hacer la 9 Y no voy a hacer la 10 ¿Por qué? Porque es lo mismo ¿Recuerdó? Es lo mismo Ya Se lo dejo para ustedes No hagan cuchero A ver Dice 6 décimos 6 décimos Más 39 sobre 100 Sobre 1 sobre 4 Más Perdón Menos 48 sobre 150 Ya Este Bueno Acá Bueno Este Obviamente no le voy a enseñar A sumar fracciones ¿No? Eso creo que ya todos lo conocen Si ¿No? Todos conocen eso Dígame que sí por favor Ya Bien Necesito que digas que sí Ya Ya ¿Seguro no? Ya Depende va a ser si sea fracción homogénea o heterogénea ¿Sí o no? Si son fracciones homogéneas o heterogéneas Si son homogéneas no hay problema Sumamos los numeradores y listo Si son heterogéneas tenemos que sacar mínimo común Como hicimos acá ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Muy bien Entonces Para que sean homogéneas Bueno Nos conviene obviamente sumar homogéneas ¿No? Para que sean homogéneas Acá Lo voy a multiplicar por 10 Y acá también lo voy a multiplicar por 10 Para que sea 100 Y sea 100 Fracciones homogéneas Entonces arriba Me está saliendo 60 y 39 Denumeradores Por lo tanto sumarán 99 Si sumarán 99 Y acá seguirá siendo la cuarta parte Y 48 y 50 tienen mitad Que sería 24 sobre 25 ¿No? 24 sobre 25 Cuando tenemos fracciones Vamos a dividir Poder simplificar Los que son Alternados ¿Sí o no? Cuarta a cuarta 25 Y te queda 99 25 Agos Menos 24 25 Agos 99 25 Agos Menos 24 25 Acá es 1 Pues no hay problema Son fracciones homogéneas De frente 99 Menos 24 Sería 75 Entre 25 ¿Cuánto es 75 Entre 25? La respuesta es 3 ¿No? Muy bien milagros Ejercicio 3 ¿No? Listo Muy bien Ejercicio número 11 ¿No? Ejercicio 11 Ejercicio 11 Dice Una fracción aumenta en su séptima parte Si al numerador y al denominador se le agrega la cuarta parte de su denominador Quiero que me pongan acá o lo digan Cómo plantearía la fracción original Le pongo simplemente A sobre B ¿Les parece o no? A sobre A por 7 A sobre A por 7 ¿Por qué sería eso? ¿Por qué sería A sobre A por 7? A sobre A séptimos ¿Aseguró? Lee todo el problema Lee todo el problema Mira lo que dice Todo el problema 7A sobre 4B Fiorella En parte sí En parte no A sobre 4B Nada más A sobre 4B ¿De acuerdo? A sobre 4B Ahorita les explico por qué Si bien le vamos a aumentar la séptima parte y todo eso ¿De acuerdo? A toda la fracción le vamos a aumentar la séptima parte A toda la fracción ¿Sí? No solamente el numerador Está bien ponerle 7A sobre 4B No está mal Pero Vamos a aprovechar lo que vimos en la clase pasada de fracciones Y Vamos a utilizar ese Un séptimo De manera adecuada Mira Te dice Una fracción aumenta su séptima parte Si al numerador Y al denominador Se le agrega la cuarta parte del denominador Por eso le he puesto al denominador 4B Para que tenga cuarta parte ¿De acuerdo? Para que tenga cuarta parte ¿Cuál es la cuarta parte de 4B? ¿Cuál es la cuarta parte de 4B? B B Simplemente B ¿Sí o no? Entonces voy a decir Al numerador Y al denominador Le estoy agregando 4B Perdón La cuarta parte de 4B B Le agrego B Le agrego B ¿Estás de acuerdo? ¿Todo bien con eso? A ambos términos Le estoy agregando la cuarta parte de esto La cuarta parte de esto es B Le agregado B Y le agregado B Con esto La fracción original Aumenta en un séptimo Te hago una pregunta Justamente de la clase De esta clase que vimos En la semana pasada ¿Qué fracciones? Si yo aumento en un séptimo algo ¿Cuánto obtengo? Si yo a algo Le aumento en su séptima parte ¿Cuánto obtengo? 8 séptimos 8 séptimos 8 séptimos ¿Sí o no? Si hago el aumento En su séptima parte Obtengo 8 séptimos ¿De acuerdo? Entonces Al hacer esto Esta fracción Aumenta en un séptimo Por lo tanto Ahora será 8 séptimos De la misma ¿Estás de acuerdo con eso de ahí? ¿Por qué 8 séptimos? Si a cualquier cosa Y eso lo vimos la semana pasada Si a cualquier cosa Tú le agregas un séptimo Te queda 8 séptimos Vamos a practicar eso ¿Les parece? A ver ¿Qué pasa si pierdo Un séptimo? ¿Cuánto me queda? 6 séptimos 6 séptimos 6 séptimos ¿Qué pasa si pierdo Un doceavo? 11 doceavos 11 doceavos ¿Qué pasa si pierdo Dos quintos? 3 quintos 3 quintos Ahora ¿Qué pasa si gano Dos quintos? 7 quintos ¿7? ¿Quintos o no? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si gano Un doceavo? 13 doceavos 13 doceavos ¿Estás de acuerdo? ¿Qué pasa si gano Cinco séptimos? 12 séptimos 12 séptimos ¿Estás de acuerdo? Cuando perdemos Vamos a restar Y cuando ganamos Vamos a sumar El problema te está diciendo Que ganas un séptimo Si ganas un séptimo ¿Cuánto te va a quedar? 8 séptimos 8 séptimos De la fracción ¿Estás de acuerdo? Como si a uno le aumentara algo ¿No? Como si a uno le aumentara algo Aunque les dije De la manera práctica ¿No? Si por ejemplo Si aumenta en un séptimo 7 más 1 8 Y el 7 se mantiene Si pierde un séptimo 7 menos 1 6 Y el 7 se mantiene ¿Sí? Les comenté de esa manera Más sencilla ¿No? Ana Lucía Dímelo No, no ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien Ana Lucía? Macam Este problema número 12 El clásico problema del jugador El clásico problema del jugador A ver Te dice Un jugador Un jugador Pierde un quinto Del dinero que tenía Y gana dos Ah, no, no Ese ya lo hemos hecho Ya lo hemos hecho En la parte del avance Igual Igual ¿Ya? La 13 La 13 Un niño pierde dos tercios De las canicas que tenía A ver Y luego Tres cuartos De las que le quedaban Y en total perdió 33 canicas ¿Cuántas canicas tenía inicialmente? Ya Digamos que el número de canicas es C Pierde Pierde Dos tercios Si pierde dos tercios ¿Cuánto le queda? Un tercio Un tercio Un tercio Muy bien Un tercio O sea De esto Está quedando Un tercio ¿De acuerdo? Está quedando Un tercio Luego Pierde Tres cuartos De lo que le quedaba O sea Tres cuartos De eso Si pierde tres cuartos ¿Cuánto le queda? Un cuarto Un cuarto Si pierde tres cuartos Le queda un cuarto Entonces acá sería Un cuarto ¿No? En total Perdió 33 canicas Te hago una pregunta ¿Eso Lo igualo a 33? No No Vamos a poner Todas las opciones Ya mira que estamos repasando Vamos a poner Todas las opciones Mira Si yo a esto Le pusiera Treinta y tres Estoy diciendo Que le están Quedando Treinta y tres Canicas ¿No? Chicos Si yo todo eso Lo igualara Treinta y tres Eso significaría Que le están Quedando Treinta y tres Canicas ¿Estás de acuerdo Con eso? Porque toda esa operación Es lo que le queda ¿No? Si ha perdido dos tercios Le queda un tercio Si ha perdido tres cuartos Le queda un cuarto Todo eso es lo que le queda Finalmente Si yo le igualo a 33 Estaría diciendo Que le queda Treinta y tres Canicas Lo cual no dice ¿Qué pasa si yo le pongo cero? ¿Qué quiere decir? Que le está Que se quedó al final ¿Qué? Sin Canicas ¿O no? Perdió todo Perdió todo Muy bien ¿Qué significaría? Estoy poniendo ejemplos Al azar ¿Qué significaría Que yo le ponga Que tiene el número De canicas Que tenía al inicio? ¿Qué significaría? Que no perdió nada Que no perdió nada Perdió Que no ganó No era lógico Si yo le pusiera C más treinta y tres ¿Qué significaría? Que estaba ganando Que estaba ganando Que ganó Muy bien Geraldine Que ganó treinta y tres Canicas Si yo le sumaría C más treinta y tres Si le diría C más treinta y tres Sería que ha ganado Pero el problema A mí me dice Que ha perdido ¿Qué operación Debo de poner Resta Resta Debo de poner La resta C menos treinta y tres A borrar C menos treinta y tres ¿Todo bien? ¿Ya? Ahora una última pregunta ¿Qué hubiera pasado Si te decían Perdió Perdió En vez de canicas Que no sean canicas Que sea dinero Perdió Perdió Y al final Quedó debiendo treinta y tres ¿Cómo lo pondría? Quedó debiendo treinta y tres ¿Qué tendría que poner Para representar Para representar Que quedó debiendo treinta y tres? ¿Qué tendría que poner? Excelente Harold Tendría que poner Menos treinta y tres ¿De acuerdo? Menos treinta y tres Si queda debiendo Está quedando Con menos treinta y tres ¿Todo bien? Porque si es cero Quiere decir que no van a ni perdió Pero si es negativo Quiere decir que solamente No ha perdido todo Y encima está De bien ¿Estás de acuerdo? Eso porque hay algunos problemas Que sí te hablan De que Quedó debiendo ¿De acuerdo? Claro Claro que sí Porque tiene tercia Y tiene cuarta Este es aplicando El método del entero Pero acuérdate milagritos Que si nosotros Aplicamos O sea El problema del jugador Que ha venido No como jugador Sino como vino ¿No? O sea vino de tomar Dos veces en examen de admisión ¿De acuerdo? Dos veces ha venido En los últimos años ¿No? Entonces ahí pues Lo hubiera sido más adecuado Poner el método Del entero ¿Sí? Perdón El método de la Reducción a la unidad Si quieres poner El método del entero También te va a salir ¿No? Pero va a demorar Quizá un poquito más ¿No? En algunos problemas Va a demorar un poquito más ¿Ya? Pero sí Sí le puedes poner Dos X Obviamente Ya vamos a verla Catorce Ah Pero acá vamos a Todavía no resolvemos ¿No? A ver 33 pasa para acá Y sería C menos C doceavos Si algo Le quitas un doceavo Queda Once doceavos Por lo tanto Se vale 36 Muy bien Abilín Se vale 36 ¿Estamos de acuerdo Con la Treceavos ¿Sí? ¿Alguna duda Está ahí? ¿No? ¿O sí? Dímelo Muy bien Problema Catorce Problema Catorce En el Problema Catorce Dice En una reunión Los dos tercios Son mujeres Y los tres quintos De los varones Son casados No dice que los tres quintos Son varones casados Si no dice que Tres quintos De los varones Son casados ¿No? Ahora Mientras que los otros seis Son solteros ¿Ya? ¿Qué método nos conviene? ¿Qué método nos conviene? El método del entero Muy bien El método del entero ¿Sí? El método del entero ¿Qué le ponemos Al total de personas? ¿Qué le ponemos Al total de personas? ¿Qué número entero le ponemos? ¿En quién me fijo Para poner el entero? Muy bien Ana Lucía ¿En quién me fijo Para poner el entero? En nominador En los denominadores ¿De acuerdo? En los denominadores Entonces los denominadores Serían tres y cinco ¿Qué le voy a poner? Le voy a poner Quince K ¿De acuerdo? Quince K Muy bien Quince K ¿De los cuales De los cuales Dos tercios son mujeres? Ya Por acá vamos a poner A las mujeres Dos tercios de quince K ¿Cuánto es dos tercios De quince K? ¿Cuánto es dos tercios Diez K? ¿No? Diez K Las mujeres Serían diez K Por lo tanto Los hombres ¿Cuántos son? ¿Cuántos serían Los hombres? Cinco Cinco K Perfecto Cinco K ¿De acuerdo? Ahora Mira lo que te dice ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hasta ahí todos De acuerdo? Alguien se perdió Para ir a buscarlo ¿Nadie todo bien? Dímelo O calla Dime Vilma Puede repetir por favor ¿Qué parte Vilma? Si tienes que decirme Esta parte no es diferente No digas todo No digas eso No digas todo Ya lo ibas a decir No Le pongo quince K Por los denominadores Que son tres Y cinco Quince K Las mujeres Son dos tercios Del total El total es quince K Por dos tercios Sería diez K Vilma está bien Y como las mujeres Son diez K Y el total es quince K Los hombres serían Cinco K ¿De acuerdo? Los hombres serían Cinco K ¿Todo bien con eso? ¿Todos de acuerdo? Ahora sí ¿De acuerdo? ¿Por qué utiliza Los dos tercios? Porque Eso es lo que te dice Este Angélica Te dice que los dos tercios Son mujeres ¿No? Del total Del total Los dos tercios son mujeres Por eso utilizo Los dos tercios ¿No? No me está diciendo Lo que queda ¿No? Que lo puedo utilizar también ¿No? Para encontrar los hombres ¿No? No hay problema ¿No? 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 O sea Prácticamente Todo que hará ¿No? La once La tres Y la catorce La luz se te fue Ya A ver Ya pero seguimos en esto Seguimos en esto Mira De luego te dice Luego te va a decir Que los tres quintos Los varones son casados O sea que acá Habrá Habrá Varones Casados Y varones Solteros ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora dice Tres quintos De los varones Son casados Tres quintos De cinco K ¿Por qué malo? ¿Por qué malo milagros? Tres quintos De cinco K Sería Tres K Ellos son casados ¿Cuántos serían solteros? Dos K Dos K Perfecto Y los solteros Dicen que son seis ¿Sí o no? Los solteros Dicen que son seis Por lo tanto Dos K Le igual a seis ¿Cuánto vale K? K vale tres Y si K vale tres Te pide el total Del número de personas Que sería Tres por cinco Cuarenta y cinco ¿De acuerdo? Cuarenta y cinco ¿Ya? Cuarenta y cinco Sí Este es un esquema Que se hace en el momento Del entero Ahora Si quieres hacerlo Con reducción de la unidad También se puede También se puede La cara triste ¿Conocen algún casado feliz? Yo hasta ahora no ¿Sí conocen un casado feliz? ¿Sí? Pregúntenle bien Pregúntenle bien A ver No, no estoy casado No, no No Nada de bendiciones Nada de casado Mis papás se odian Claro Ese es el común denominador ¿No? Sí es el común denominador Mejor ese por ahí El profe Mostacero No, dicen que dos personas casadas Son dos personas en realidad Que aguantan las ganas De decir Te odio ¿No? Eso dicen Pero bueno No lo sé Todavía Ya El profesor Mostacero Dijo que la leche es mala Y claro Me imagino que sí ¿No? ¿Sí? El secreto para no divorciarse Es no casarse Camila Un abrazo desde acá Muy bien Tienes razón ¿No? Aunque ustedes están chiquitos Para pensar en eso todavía ¿No? Están chiquitos para pensar en matrimonio O alguien ya es casado ¿Alguien es casado por acá? ¿No? Mi amigo Juan Juan ¿Estás casado tú, maestro? No Muy bien Mi loca me caso Chipana Estamos peques todavía Espero que sea de edad Este, Paolo Espero que sea de edad ¿No? Sí Están pequeños todavía Este Guau Esto es algo más profundo Al principio es emocionante Pero después de años Es monótono Entonces no debieron casarse ¿No? Si después va a ser monótono La cosa es encontraron La idea ¿No? Bueno, yo nunca he sido casado Nunca he convivido con nadie Pero debe ser un poco fregado Debe ser un poco fregado Convivir con alguien solamente Ya Libre es como el viento Guau Ya No creo en el amor eterno Que mi padre esté juntos Desde un buen tiempo Puede ser Puede ser Puede ser Ya chicos Alguien me pidió algo Alguien me pidió algo Me pidió la 11 La 13 Y la 14 Creo ¿Quién fue? ¿Alguien fue? Que se le había Eh... ¿Yu? ¿Mi? ¿Tú qué hará? ¿No? Ya, muy bien Vamos a ver entonces La... La 11 La 13 Y la 14 De nuevo Decía la fracción A sobre 4B ¿Por qué? Porque este... Le ponía 4B Porque te va a hablar De que le aumenta La cuarta parte ¿De acuerdo? La cuarta parte Entonces Decimos que A la fracción A cada elemento Le vamos a aumentar La cuarta parte Del denominador ¿No? Del denominador Entonces La cuarta parte De 4B Es B Le aumento B A cada uno A más B Y acá sería 5B Con esto La fracción Original Aumente en un séptimo Si cualquier cosa Aumente en un séptimo Se convierte en 8 séptimos ¿No? Y de acá Simplemente Vamos a operar ¿No? Porque Bueno, acá Y me va a salir ¿No? Creo que no lo terminé Me va a salir A sobre B ¿Cuánto sale A sobre B A propósito? ¿Cuánto sale A sobre B? ¿Cuánto sale A sobre B? A ver todos Porque no lo terminamos juntos Vamos a ver Ritmo romántico Dime ¿Cómo es? ¿Cuánto sale A sobre B? ¿Cuánto sale A sobre B? 7 tercios 7 tercios 7 tercios Pero La fracción original Es A sobre 4B Por lo tanto Acá Lo multiplicamos Por 4A Sería 7 doceavos ¿No? Muy bien En el caso De problema 13 Simplemente Número de cánticas Pierde 2 tercios Le queda 1 tercio Pierde 3 cuartos Le queda 1 cuarto Este es el número de cánticas Que le queda Y como en general Y como en general Dice que Pierde 33 O sea Lo que le queda Es lo que tenía originalmente Menos 33 Hacemos la operación Y sacamos que el total Es 36 En el caso de la 14 15K El total ¿Por qué? Porque los denominadores Eran 3 y 5 Dicen que 2 tercios Son mujeres 2 tercios Es 15K Es 10K Los restantes Serían hombres Que es 5K Para sumar 15K De acá Los casados Son 3 quintos De 5K 3K Por lo tanto Los solteros 2K Que son 6K Vale 3 Y hallamos el total Que es 15K ¿De acuerdo? Muy bien Ya Este ¿Por qué? ¿Por qué A más B Sobre Ya A ambos Le sumo B A más B Y 4B más B 5B ¿Por qué? Porque eso dice el problema Mi querido Guzmán Bravo Eh La 10 sale 4 No lo sé No hicimos la 10 No hicimos la 10 Eh De nada De nada La 12 La 12 La 12 no la hicimos Porque ya la hemos hecho Ya la hemos hecho En el avance ¿No? Ya la hemos hecho en el avance Muy bien A ver Pasamos a la 15 La 15 también la hemos hecho en el avance No la voy a hacer No La 16 Si la vamos a hacer Ah ya Cópimo Tómenle foto Cópimo Tómenle foto La 19 Ya la 19 Sí porque ya se nos acaba la hora ¿A qué hora acaba la hora? ¿A qué hora acaba el bloque? Perdón ¿A qué hora acaba el bloque? Háganme acordar 11.45 11.45 11.45 Ya Cópialo No 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 O No 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 Gracias. Gracias. La 21. Mi cuerpo no absorbe la leche. ¿Qué pasó? Milma, mis oídos. Sí, ¿quién fue? Ya, este, seguimos, seguimos. La 19, si un ejercicio te habla de aumenta, entonces suma el denominador. Claro, claro, si aumenta, si aumenta, sí, ¿no? Si disminuye lo vas a restar. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Se moja, qué bueno fue. A ver, vamos a ver el problema 19 que me está pidiendo y la 21. La 19, la 19 es de cañitos y la 21 me parece que también, ¿no? 19, 21. Un saludo. No. 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 Gracias. Gracias. La 19 es de cañitos y creo que ya había un método para eso, ¿recuerdas? Le dije que para problemas de caños era mucho mejor trabajar con el método del entero, ¿no? Decía ahí, por ejemplo, la 19, un caño puede llenar un depósito en 3 horas y otro caño puede hacerlo en 4 horas, ¿no? Un depósito puede hacer, ponen un caño en 3 horas y pueden llenar un depósito en 3 horas y el otro en 4 horas. Muy bien, ¿qué le ponemos al total? ¿Qué le ponemos al total? ¿Qué le ponemos al total? Habla. ¿12? 12, ¿por qué 12? 3 por 4. Porque tiene 4 y tiene 3, ¿cierto? Si un caño se demora 3 horas en llenar todo el tanque, en una hora llena un tercio. ¿Un tercio de quién? Un tercio del tanque, ¿no? O sea que el tanque tiene 3 y también tiene 4. Entonces al total le ponemos 2. Ahora, si quiere le pones 12K, si quieres. Si quieres, siempre ponle 12K para que no te hagas problema. Pero a veces se necesita, a veces no se necesita. Por ejemplo, acá no nos dan ningún dato real. ¿A qué me refiero con datos real? No te dicen 15 litros, 20 litros, 30 litros. No te dicen nada de eso, ¿sí o no? Por lo tanto, no hay datos reales. Si quieres le pones K, pero no. Pero, pero, si quieres para que no te hagas problemas, siempre ponle 12K y se acabó. Siempre, siempre ponle 12K. Si quieres, ya, a ver, dice, bueno, como el total es 12, él en una hora llenará 4 litros, ¿sí o no? Él en una hora llenará 4 litros, ¿por qué la tercera parte? Y él en una hora llenará 3 litros, ¿por qué? Porque es la cuarta parte. ¿Estamos bien con eso? Digan si con la cabecita o no. ¿Todos de acuerdo? De nuevo, 3 y 4 son las horas, el tiempo. No, por eso le pongo 12, para que tenga tercera y tenga cuarta. Si al total le pongo 12 y uno se demora 3 horas, quiere decir que por hora llenó 4, 4 litros. 3 por 4 es 12. El otro se demora 4 horas, quiere decir que por hora llenó 3 litros, 4 por 3 también es 12. ¿Estamos bien? Juntos, ¿cuánto van a llenar en una hora? Juntos en una hora, ¿cuánto van a llenar? Juntos en una hora, ¿cuánto van a llenar? Habla. 7. 7, ¿sí o no? 7, ¿por qué? Porque él llena 4 y él llena 7, o sea que en una hora llenan 7. La pregunta es, ¿qué tiempo en horas deberá transcurrir para que el depósito contenga agua en los 3 cuartos de su capacidad? Su capacidad le he puesto 12, ¿sí o no? ¿Cuánto será 3 cuartos de 12? 9, muy bien. Quiero que esté lleno 9. Si en una hora llena 7, ¿en cuánto tiempo llenarán 9? Regla de 3 simple y sería 9 séptimos, ¿sí o no? Pero no hay clave, porque la respuesta está puesta en número mixto. 9 séptimos en número mixto, ¿cómo es? 9 séptimos en número mixto, ¿cómo es? 1 entero 2 séptimos. Muy bien. 1 entero 2 séptimos. ¿De acuerdo? 1 entero 2 séptimos. ¿Ya? Y la 21, ya para terminar, la 21, la 21, me dice que dos caños A y B pueden llegar a un estanque en 6 y 10 horas respectivamente. Estando vacío el estanque se abre el caño B, luego de dos horas se abre el caño A, los dos juntos cuántas horas tardarán en completar y dejar lleno el... Ya, el primero dice que lo llena en 6 horas y el otro lo llena en 10 horas. ¿Qué le puedo poner al total? ¿Qué le puedo poner al total? ¿60? 60 sí, pero mínimo como mejor 30. ¿30? ¿30? El mínimo común es 30. Si quieren lo ponen 60, 120, no hay problema. Pero yo siempre recomiendo ponerlo lo más pequeño posible, que sería el mínimo común. Es 30. Quiere decir que él en una hora llena 5 y él en una hora llena 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? 5 por 6, 30. 3 por 10, 30 también. ¿De acuerdo? Bien, dice, estando vacío el estanque se abre el caño A, el caño B y luego de dos horas. Quiere decir que el caño B va a funcionar 2 horas solito. ¿Cuánto va a llenar en esas 2 horas el caño B? ¿Cuánto va a llenar en esas 2 horas el caño B? El caño B en 2 horas, si en una hora llena 3, en 2 horas llenará 6, ¿sí o no? ¿Sí? 6. Sí, muy bien, Alison, ¿se te fue un 0, sí o no? Se te fue un 0, estoy completamente seguro de eso. La tecla, claro. A ver, ya, entonces ya está lleno 6. Luego dice que se va a abrir el caño A y van a funcionar los dos juntos, ¿sí o no? Y luego de dos horas se abre el caño A, los dos juntos funcionarían. Entonces, en una hora llenan 8, ¿no? Para llenar los 24 que faltan, porque faltan 24, ¿cuántas horas se demorarían? 3. 3 o no, o sea que esto de acá lo hacen en 3 horas, ¿sí? Lo hacen en 3 horas. Ojo, estaba lleno 6 porque ahí trabajó 2 horas, falta llenar 24. Pero esto lo van a hacer los dos juntos, en una hora hacen 8, para hacer 24 serán 3 horas, ¿no? 3 horas. Y, ¿cuántas horas tardarán en completar y dejar lleno el tanque, no? Simplemente serían 3, porque eso es lo que te preguntan. ¿Cuánto funciona? Ahora lo he repetido varias veces. El 30 es mínimo de 6 y de 10. Acá es 5, porque 3 entre 6 es 5 y 3 entre 10 es 3. Él funciona 2 horas, 6. ¿Cuánto faltaría? 24. Muy bien. Y ahora sí terminamos con estas dos semanas de fracciones. ¿No? No, pues 30 acá 5, acá 3. 3 entre 6 es 5, 3 entre 10 es 3. Él funciona 2 horas, 6. Falta 24. 8 para 24, 3 horas funcionan. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería la pregunta para dar como respuesta en total de horas? Sería, ¿en cuánto tiempo se llena todo el estanque? ¿No? O todo, sí, ¿en cuánto tiempo se llena todo el estanque? Acá la pregunta es diferente. Acá te preguntan, ¿cuántas horas tardarán en completar? ¿No? En completar y dejar lleno el estanque, ¿no? Por eso es 3. Pero la pregunta, este, Harold, sería, ¿cuánto tiempo demoran en llenar todo el estanque? ¿No? En llenar, no en completar, sino en llenar todo el estanque. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nos estamos viendo el día, ¿qué día tenemos? El día martes, ¿no? El día martes. ¿Sí? ¿Ya han entendido? Eso ya con fracciones ya tenemos hasta por las puras fracciones. Ya entonces no, este, no creo que haya ninguna duda más, ¿no? O sí hay. De nada, Xiomara, de nada, ¿todo de acuerdo? Puedan su cabecita, o digan que no. Tú también, Camila, cuídate bastante. Nos vemos. Ahí está. Muy bien, gracias. A ustedes. Entonces, chicos, nos estamos viendo el día martes para... ¡Uy! ¿Qué vamos a hacer el martes? ¡Irea! ¿Qué vamos a hacer el martes? ¡Más repaso! Repaso, profe. Más repaso. Hora libre. Hora libre. Es una muy buena idea, Yasmín. ¿Qué hacemos en esa hora libre? ¿Qué hacemos en esa hora y media? ¿No? ¿Todo de nuevo? Bueno. Nos vemos, pues, milagritos. Cuárbole. Puede ser, ¿no? Cuárbole. Hablar de la vida. Bueno. Ver Dark. Ya puede ser, puede ser. Podemos ver un capítulo. Muy bien, chicos. Nos vemos ese día, entonces. Cuídense bastante, ya. Hablar sobre política. Muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.